El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, presentó información falsa ante el Ministerio de Hacienda para declarar menos de lo que correspondía de impuestos sobre la renta y evadir otros impuestos durante 2014. Esa es la conclusión de los investigadores de la Unidad Penal del Estado de la Fiscalía General de El Salvador que acudieron al Juzgado Octavo de Paz de San Salvador para presentar la acusación contra el exmandatario por el delito de evasión fiscal durante 2014, año en que terminó su periodo presidencial. El Ministerio Público salvadoreño está convencido de que Funes no declaró más de 271 mil dólares de impuestos sobre la renta y evadió más de 85 mil dólares de otros tributos que no fueron confirmados, según informó la fiscal del caso tras salir del juzgado, donde presentó la acusación contra el expresidente. Los investigadores fiscales además detectaron que el incremento patrimonial de Funes no tiene justificación. A pesar de haber recibido el salario presidencial y realizado en las consultorías de comunicación, el experiodista no pudo respaldar sus ingresos según la fiscalía. El expresidente Funes utilizó sus redes sociales para salir al paso de la nueva acusación en su contra y dijo que su patrimonio aumentó por su salario como consultor y por la venta de una vivienda.